La Escala de Do Hoy les voy a enseñar cómo tocar la Escala de Do desplazándose en el diapasón a una, dos y tres octavas y les voy a dar también algunas ideas de cómo practicarlas para que no sea tan aburrido. Luego podrán utilizar estas digitaciones y los ejercicios para tocar las escalas en otras tonalidades. Vamos a empezar por lo más básico para aquellos que recién empiezan y luego les voy a dar ejercicios un poco más complejos. Antes que nada tenemos que saber cómo se forma la Escala de Do mayor, la jónica. En este caso son dos tonos, un semitono, tres tonos y un semitono. Siempre tenemos que recordar eso, no importa desde qué nota salgamos, la construimos de esa manera. Entonces, ahora vamos a empezar desde la nota en Do del tercer traste en la tercera cuerda y vamos a tocar el Do con D2, el Re con D4 y ahí ya tenemos un tono. Siempre que hay un traste de por medio, siempre que hay un traste de por medio, es un tono. Del Re al Mi tenemos otro tono. Del Mi al Fa tenemos un semitono. Del Fa al Sol un tono. Del Sol al La otro tono. Del La al Si otro tono. Y del Si al Do un semitono. Entonces, vamos con D2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Esa es otra forma de acordarse. Si nos acordamos de la digitación. D2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Y volvemos igual. Bueno, y esta misma digitación la podemos usar también saliendo desde la cuarta cuerda, desde el traste 8. Lo mismo, lo mismo desde el traste 15, desde la cuerda 3. Y para los que tienen un bajo de 22 trastes o más, también lo pueden tocar desde el traste 20, desde la cuarta cuerda. También, con esta digitación pueden tocar la tríada, que como su nombre lo dice, son tres notas. En este caso, Tórica, Tercera y Quinta. Pueden agregar la octava, que es la misma nota, que Do. No, y ya tienen la tríada. Traste 8, 15, y traste 20. Y si quieren tocar el arpegio, también lo pueden tocar con esta digitación. Le agregan, en vez de tocar la octava, la séptima, y ya tienen un arpegio mayor. Tónica, Tercera, Quinta y Séptima Mayor, que es el Si. Lo mismo, desde el Traste 8, Cuarta Cuerda. Traste 15, 20. Está bueno que se ubiquen en cada sección del diapasón, ya que seguramente en algún momento lo van a necesitar. Y bueno, esa sería la primera posición, como la más sencilla, a una octava. Luego, vamos a ver ahora la segunda posición, más abierta. Que para esto necesitamos que la mano esté bien, bien armada, porque necesitamos abrir la mano bastante. Yo que tengo manos chicas, no puedo, por ejemplo, subir el pulgar, porque no puedo abrir la mano si subo el pulgar. Si el pulgar está acá arriba. Algunos bajistas lo usan el pulgar acá arriba, pero por distintas razones. Algunos por ahí, sobre todo cuando tienen cuatro cuerdas y están tocando slap, a veces para apagar un poco esta nota. O mismo usar un sonido percusivo. O simplemente tienen manos gigantes, que no es mi caso. Pero les recomiendo que busquen la forma de abrir la mano lo más cómoda posible. Porque acá en este caso tocaremos el do en la tercera cuerda. El re con dedo dos. El mi con dedo cuatro. El fa con dedo uno. Sol con dedo dos. La con dedo cuatro. Y en la primera cuerda, el si con dedo uno. Y el do con dedo dos. Y volvemos de la misma manera. Lo mismo saliendo desde el traste ocho, cuarta cuerda. La misma digitación. Abierta. Desde el traste quince, también lo podemos tocar. Incluso desde el traste veinte, pero mucho sentido no tiene. Y también podemos desplegar los arpegios de esta manera, más abierta. Primero la tríada, que sería la tónica. La tercera y la quinta. Y agregamos la octava. Y la del arpegio, le agregamos la séptima en vez de la octava. Tónica, tercera, quinta, séptima. Tónica, tercera, quinta, séptima. Luego tenemos otra digitación. Que esta tendría que ser saliendo desde la cuarta cuerda. Y en este caso, saliendo desde el deo cuatro, del meñique. vamos a tocar el Do detrás de 8 luego el Re con dedo 1 Mi con dedo 3 Fa con dedo 4 el Sol con dedo 1 La con dedo 3 no, perdón La con dedo 2 Si con dedo 4 y el Do con dedo 1 y volvemos de la misma manera Siempre donde está la cruz sería la tónica el Do en este caso y la última bueno, esta también la podemos tocar desde el traste 20 y la última digitación sería muy parecida solo que en vez de tocar el Si en la cuerda 2 lo vamos a tocar en la cuerda 1 el resto es lo mismo Do con dedo 4 la cuarta cuerda Re con dedo 1 Mi con dedo 3 Fa con 4 Sol con 1 La con 4 en este caso Si con 1 y Do con 2 Vamos de vuelta Yo estoy levantando los dedos un poco más de lo costumbre pero lo hago nada más que para que ustedes entiendan qué nota estoy tocando pero la idea es que ustedes traten de mantener siempre los dedos más lo más pegado al diapasón posible Si ustedes hacen esto Es común que pase al principio pero la idea es que los dedos se muevan lo menos posible para que cuando queramos tocar rápido sea mucho más simple Entonces Bueno Estas son las digitaciones a una octava Bueno ahora vamos a tocar las escalas a dos octavas Para eso vamos a salir desde el traste 3 de la tercera cuerda con dedo 1 y la idea es que lleguemos desde este Do a este Do y luego a este Do Entonces vamos a usar Dedo 1 Do Desplazamos el dedo hacia el Re con dedo 1 3 4 Bajamos de cuerda con dedo 1 Desplazamos 1 3 y 4 Y ahí ya llegamos a la primera octava ¿No? 1 1 3 4 1 1 1 3 4 Primera octava Seguimos Bajamos a la otra cuerda con el dedo 1 1 de vuelta 2 y 4 Y ahora tocamos el La con el dedo 1 3 y 4 y volvemos de la misma manera 2 y 2 y 2 2 2 y 2 2 y 2 y 2 y 2 Eso es saliendo desde la tercer cuerda, ahora si salimos desde la cuarta cuerda es casi lo mismo, incluso un poquito más fácil. Traste 8 de la cuarta cuerda, dedo 1, 1, 3, 4, bajo de cuerda, 1, 1, 3, 4, ya llegamos a la primera octava, bajo de cuerda, 1, 1, 2, 4, bajo de cuerda, 1, 3, 4, y vuelve igual. Bueno, ahí la tenemos a dos octavas, ahora si queremos tocarla a tres octavas desde do necesitamos un bajo de cinco cuerdas, en este caso saldríamos desde el primer traste de la quinta cuerda y también vamos a llegar desde este do, a este do, a este y luego a este, con casi la misma fórmula, o sea vamos desde do con dedo 1, re con dedo 1, 3, 4, baja de cuerda, 1, 1, 3, 4, lo mismo, ahí ya llegamos a la primera octava, luego bajamos de cuerda, 1, 1, 2, 4, baja de cuerda, 1, 1, 2, 4, baja de cuerda, 1, 2, 4, baja de cuerda, de la misma manera. Bueno, y una forma de practicarlo para que se practique distintas velocidades y afianzar, digamos, bien, bien las digitaciones, es que lo practiquen con un metrónomo, seguro siempre, y una vez que ya más o menos la, tienen bien los dibujos, las digitaciones ya memorizadas, le varíen el ritmo, ¿no? O sea, supongamos que tenemos este tiempo, vamos a tocar, ahora lo voy a explicar con la escala a dos octavos para que todos lo puedan tocar, porque algunos no tienen la quinta. Igualmente, esto lo pueden tocar si quieren tocarlo a dos octavos, por ejemplo, el sol, ya puede llegar del sol, de este sol, a este sol, y a este sol, si es que tienen 24 trastes. Incluso fa, fa sostenido y sol llegan bien. O mi, con la cuerda al aire. Pero ahora lo voy a explicar saliendo desde el do, a dos octavas, para que entiendan el ejercicio. Lo que voy a hacer es, voy a tocar al principio bien lento, lo que serían negras, luego en corcheas, luego en tresillos, y a lo último en semicorcheas. La idea es que primero lo toquen por separado, y luego de corrido. Yo lo voy a mostrar de corrido. Bueno, primero lo tocamos en negras. Corcheas. y la última, semicorcheas. Y la última, semicorcheas. Y la última, semicorcheas. Y la última, semicorcheas. Cuando toqué, cuando pasé del tresillo a la semicorchea, crequé, Estas dos notas Para que me cierre La vuelta Para poder unirlos Pero bueno, primero Practíquenlo por separado Bien lento, no hace falta tocarlo rápido Y es importante Siempre La mano que esté bien prolija Para que puedan seguir avanzando Y bueno Creo que esto ha sido todo Si les gustó el video Ya saben, siempre Coméntenlo Y si tienen alguna otra duda Con respecto a las escalas O algo que tenga que ver Los intervalos, los arpegios Las tríadas, lo que fuese Si necesitan algo Más básico para entender eso Háganmelo saber en los mensajes Así puedo enseñarlo En los próximos tutoriales Y bueno Suscríbanse que pronto Estaré subiendo nuevos videos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video